1. Denominamos como desarrollismo emergente la corriente geopolítica que aglutina a los principales países emergentes, como Rusia, China o Irán. Y que consideramos como la tercera corriente geopolítica alternativa, frente a las dos corrientes en pugna en Occidente, la oligarquía corporativa por un lado y el populismo conservador por el otro. 2. Estos países emergentes parten de referencias ideológicas sensiblemente distintas, pero basan sus modelos de desarrollo en aspectos comunes que claramente les definen como un modelo propio. El más importante puede ser, probablemente, su específica interpretación de la relación entre grandes empresas y poder político. Mientras en el modelo occidental esta relación se basa en una clara sumisión de los poderes políticos a la élite corporativa, los países emergentes consideran un elemento central de sus modelos socioeconómicos asegurar el sometimiento de la actividad económica al interés general a través del poder político. 3. Frente a la oligarquía financiero corporativa, los países emergentes mantienen una clara apuesta por impulsar el desarrollo económico, la ciencia y la tecnología. Algo claramente relegado en Occidente, de forma progresiva, durante las últimas décadas. 4. Si el desarrollismo conservador populista desconfía de la élite financiera y de las multinacionales, los países emergentes generalizan esta desconfianza política al conjunto de las grandes empresas, en la medida en que puedan suponer un peligro para el indicado sometimiento de la economía a los intereses generales. 5. Otro diferencial sustancial del desarrollismo emergente es el peso dado al sector público empresarial. Con distintas proporciones sobre el conjunto de la actividad económica, pero con un claro liderazgo del sector público en el sector financiero, y en el conjunto de los sectores estratégicos. 6. La influencia que este modelo desarrollista emergente pueda tener sobre el futuro del modelo de desarrollo en Europa no parece que vaya a estar determinada al menos a corto o medio plazo por el peso que internamente mantengan las distintas opciones políticas europeas. Esta pugna interna puede ser clave para la pugna entre la élite corporativa y el modelo populista conservador, pero no existen en este momento opciones políticas de peso con capacidad de distanciarse significativamente de alguno de estos dos modelos e incorporar elementos clave del modelo desarrollista emergente. Quizás podemos considerar algunos sectores socialdemócratas como el laborismo de Corbyn como una excepción. El conjunto de lo que todavía se denomina izquierda en Europa está excesivamente sometido, y comprometido con la élite financiera como para ser capaz de diferenciarse en este momento. 7. Sin embargo, el impacto del desarrollismo emergente va manifestándose progresivamente como consecuencia del dinamismo que este modelo está demostrando en distintos sectores y países. Junto a una extraordinaria capacidad de resistencia frente a sanciones y bloqueos comerciales, estos países se van progresivamente ubicando en puestos de liderazgo mundial en sectores como defensa, espacio, aeronáutica, energía, investigación científica, lucha contra la pobreza, producción agrícola. 8. Como consecuencia del dinamismo económico de estos países y de la acelerada decadencia económica europea, la influencia del desarrollismo emergente sobre empresas y gobiernos es creciente. Esto hace prever que, dentro de unos años, empezará a abrirse camino la conveniencia de incorporar al modelo de desarrollo europeo aspectos claves de este modelo desarrollista emergente.